Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hora de esperarse, la reacción a nivel mundial no se hizo, tampoco, pues no se hizo tardía. Los principales diarios le dedicaron un espacio importante dentro de sus portales e incluso el país de España publicó su última entrevista. The New York Times publicó la biografía del autor de Aura y de La Silla del Águila y destacó su labor para capturar la esencia de la historia de México. En Latinoamérica, la nación de Argentina recordó su visita a la Feria del Libro hace apenas dos semanas y el diario de Colombia señaló su cercana amistad con Gabriel García Márquez y Julio Cortázar.